¿Sí? Sí, señor, ¿quién es? Ah, señora, yo soy Quintana y la llamo, porque tiene un hijo, Miguel. Sí. Bueno, ¿él está ahora por allí? No, no se encuentra. Claro, su hijo resulta que el otro día fue a un cine. Ajá. Y se olvidó una bisagra. Y entonces nosotros queríamos ubicarlo a él. ¿Una qué? Una bisagra, una bisagra que es de un triciclo, pero de estos que son automático y también electrónico, ¿no? No, pero mi hijo no usa de eso, señor. ¿Ah, no? No, no, seguramente está equivocado. ¿No se llama Miguel? Sí. Y bueno, si justamente me comentó que no andaba bien de una pierna, que más vale, no era la pierna que lo molestaba, sino un testículo que le aprisionaba un poquito el... Ah, no, a lo mejor está equivocado de Miguel. ¿Sí? Sí, calculo que sí, señor. No, porque señora, ¿no tiene testículo? Sí. Y entonces puede ser. No, 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 dígame, ¿está con quién desea hablar? Yo quería hablar con Miguel. No. Ahora, si Miguel no está, dígale que cuando vaya al cine, no se olvide las bisagras, porque quedan allí, viene otra persona, se sienta arriba la bisagra y le hace sonar. ¿Qué es la bisagra? La bisagra es como un espejaime, que tiene la forma de un tornillo, y la gente, cuando la ve, la tentación es de robarla, porque entre usted y yo, señora, la bisagra es un vibrador. ¿Sabe lo que es? Señor, ¿usted quién es? ¿Usted sabe lo que es un vibrador? Sí, dígame, ¿qué quiere, señor? Y bueno, señora, le digo un vibrador. Bueno, escúcheme, señor, ¿usted con quién desea hablar? A ver. Bueno, usted se llama Cristina. Sí, ¿y usted quién es? Perdóneme, usted vive en Beauchef. Sí, ¿y usted quién es? Y yo soy Fontana, que ya se lo dije hace un ratito. Sí. Y usted no tomó nota, pero soy Fontana, que le estoy hablando de su hijo, que se apretó un testículo con un postigo, y andaba medio dolorido, y esperaba que la madre le pusiera un fomento. Pero dígame, señor, ¿usted qué sé quién se cree que es usted? Yo no creo nada. ¿Usted me está cargando a mí? No, señora, le estoy diciendo algo que sucedió, y que su hijo, que aparte de testículos a lo mejor también tiene huevos... Pero dígame, ¿usted quién ese carajo se cree que es? Sí, señora, carajo, qué palabrón. ¿Pero sabe dónde se puede ir, señor, un poco? A ver, dígame. Ahí, ahí mismo donde usted sabe. No. Y vuelve a llamar acá, le digo que yo tengo el Colin Kahn. ¿Qué tiene? El Colin Kahn, para verificar las llamadas. Así que por favor no moleste más, eh. Ah, tiene el Colin Kahn. Métaselo en el orto, señora. Y usted también, váyase a la puta que lo parió. ¿De parte de quién?